Ya no me buscan, ya no me esperan Fue para afuera Ya no me guardo ni una moneda Hacé lo que quiera No me olvides que no me levantas No me puedes pegar hasta acá No te pido que dejes de nada No te nunca pasas El futuro en tus manos Tanto para poder mirar Vas siempre contra mano No tienes miedo de chocar De una manera Solo por disimular Solo Ahora solo quiero llegar No me olvides que no me levantas No me olvides que no me levantas No te pido que dejes de nada No me olvides que no me levantas No me olvides que no me levantas No me olvides que no me levantas No te pido que dejes de nada No me olvides que dejes de nada